¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unos michiotes y en esta ocasión los vamos a hacer de pollo y están riquísimos. Les enseño los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para los michotes de pollo a mí me gusta utilizar muslos y a estos ya les limpie casi toda la grasa pero si los voy a cocinar con la piel porque a pesar de que no nos la comamos esta le aporta mucho sabor al michote y sal. 2 chiles anchos bastante grandecitos y recuerden que cuando usen chiles secos siempre tienen que limpiarlos bien por afuera para que se les quite la tierrita. A estos además ya les quité las semillas por dentro. 10 chiles guajillo que también ya limpie y además ya les saqué las semillas y los corte a la mitad para que sea más fácil asarlos. Y a esta combinación me gusta mucho agregarle siempre unos chiles morita porque le da un sabor ahumado muy rico al adobo. Y de especias vamos a utilizar orégano mexicano, comino, pimientas gordas, clavos de olor, tomillo seco y hojas de laurel mexicano. Y no podían faltar sus hojas de aguacate. También necesitamos unos dientes de ajo, un poco de vinagre y sal. Y para dentro del michote vamos a agregar unos nopales y los prefiero cocidos que crudos. Y una papa en crudo bien lavada porque la vamos a cortar con todo y cáscara. Vamos a usar la hoja de michote tradicional que es la epidermis de la penca de maguey. Debido a su popularidad se ha restringido mucho el uso de esta hoja ya que al separarla daña mucho al maguey. Y antes de usarla la vamos a remojar en agua tibia para que se vuelva más flexible. También pueden usar hojas de papel para michote que las hacen de papel pergamino y las venden en cualquier mercado en México. Para la gente que vive en el extranjero pueden usar parchment paper. Y ambas tienen que remojarse también en agua para hacerlas más flexibles. Muchas gracias a todas las personas que en nuestro viaje al DF nos ayudaron a conseguir tanto las hojas como el papel para michote. Pero ahora sí, vámonos a la estufa, vamos a seguir la receta. En un comal caliente vamos a asar ligeramente todos los chiles de la receta teniendo mucho cuidado que no se quemen porque si no se amarga el adobo. Y los transferimos a agua caliente. Y una vez que terminamos apagamos la lumbre y dejamos que los chiles se suavicen y se hidraten por completo. En un molcajete agregamos la sal, los ajos y los deshacemos. Una vez que está deshecho agregamos las especias sin las hojitas de laurel por este momento. Deshacemos las hojitas en pedazos más pequeños para que sea más fácil tritularlo con el molcajete. Y terminamos. Y una vez que quedó todo bien deshecho agregamos el vinagre. Y formamos una pastita que vamos a reservar. Una vez que los chiles se enfriaron, retiré las semillas de los chiles morita porque no hay necesidad de colar este adobo. Vamos a empezar por licuar nada más una parte de los chiles. Todo lo que molcajeteamos. Y como los chiles estaban bien limpios, sí podemos usar parte del agua de la cocción de los mismos. Y los licuamos. Y agregamos el resto de los chiles. Y seguimos licuando. Agregamos un poco más del agua de la cocción. Y recuerden que este adobo tiene que estar bastante espeso. Y una vez que queda bien molido, este adobo ya se puede usar. Y ya nada más, untamos generosamente los muslos de pollo con el adobo. Y si les recomiendo que usen unos guantes, porque esto pinta mucho. Y este adobo rinde para 10 a 12 piezas de pollo. Y cubrimos el pollo con un pedazo de plástico adherente. Yo les recomiendo que lo lleven a marinar en refrigeración por lo menos 4 horas. Y de preferencia toda la noche. Porque entre más tiempo, más sabroso. Y una vez marinado el pollo, vamos a armar los michotes. Ya corté la papa en trozos y vamos a agregarle sal. Porque todo lo que se va a cocer al vapor, si no tiene suficiente sal, sale muy insípido. Revolvemos. Y ahora agregamos sal a los nopales. Para armar los michotes, yo les recomiendo que usen un plato hondo para ayudarse. Y como a veces las hojas de michote vienen con hoyitos o son muy pequeñas. Para evitar que se salga lo de adentro, también uso primero una hoja de papel pergamino. Una vez que ya tenemos la de papel pergamino, colocamos la de michote. Y de esta manera, todo el sabor de la hoja de maguey queda en el michote. El muslo. Agregamos los nopales. Unas papitas. Un poco más de adobo para que tengan sabor tanto las papas como los nopales. Y su hoja de aguacate. Y para cerrarlo es muy fácil. Contamos las orillas poco a poco. Lo apretamos bien. Y le damos una vuelta. Ponemos el hilo. Tiene que ser un hilo de los que usan los carniceros. Que casi siempre es de algodón. Y hacemos un nudo. Y eso es todo. Ya tengo agua hirviendo en la vaporera. Vamos a acomodar los michotes. Los cubrimos con una toalla. Y tapamos. Estos michotes han estado cocinándose ya por una hora y cuarto. Alumbre media baja. Y ya están listos. Y los vamos a acompañar con arroz blanco mexicano. Y unas tortillas calientitas recién hechas. Normalmente los michotes se sirven en un plato hondo. Y ahora sí, removemos el hilo. Y vamos a ver cómo está por dentro. Hacemos a un lado la hoja de aguacate. Los nopales. Removemos la piel. Y vamos a ver cómo está por dentro el pollo. Miren bien suavecito. Bien cocido. Y muy jugoso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Nos vemos en la próxima. Y muy buen provecho. Wow. Estos son paquetitos de puro sabor. Poco no me quedaron buenos. ¿A ti? Buen provecho. Buen provecho. Te quedaron buenos. Pero, con el otro en esto. Depending por separaciónes y rocaým. profits. En este наб nove para la hoja. Hasta entonces los ya colegamos. ¿Eh? Hay mucha vaca.